Hola pescañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con Spinning David GPX. Hoy un vídeo muy especial, por fin ha llegado el día. Hoy es el día, bueno mañana, es el día en el que celebramos la Copa Ganaria de Pesca en Callas, un evento al que ya asistí el año pasado en su edición de Lanzalote y bueno, no sé si recordáis, tuve unos problemillas después ahí con la parjeta y se me borraron todos los vídeos y no pude grabar nada. Así que nada, estamos ya en camino, este año vamos aquí al evento de Fuerteventura, luego más adelante habrá un evento en Lanzalote, ya veremos a ver si puedo ir, el tema de trabajo y demás y nada, estamos llegando ahora mismo al sitio donde se celebra el evento, estamos ya unos 10 minutos y viene un compañero detrás, viene JR detrás y nada, ya la gente está allí esperando, preparando y mañana por la mañana será el evento. Así que nada pescañeros, bienvenidos a la Copa Ganaria de Pesca en Callas. ¡Suscríbete al canal! Bueno pescañeros, pues están terminando con la entrega de los sales, nos han dado una bolsita aquí del Club Majo Calla con algo de equipamiento, algún bollito, alguna cosa y muy importante, dos cosas, una es esta regla para medir el pescado, para medir las capturas, que bueno tiene hasta 80 centímetros, espero a ver si puedo sacar alguno, que si se me saca la cola de la regla sería una buena suerte. Y otra cosa muy importante, la licra conmemorativa del evento con la que tenemos que participar, con todos los patrocinadores por aquí y demás, como veis, una licra que mañana me la veréis puesta y a todos los competidores. Así que nada pescañeros, ya estoy aquí en la furgoneta, todo preparado para dormir, por lo menos o dormir o intentar descansar o a ver qué es lo que se puede, la verdad que estoy bastante cómodo, tengo todo aquí a mano y nada pescañeros, hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno que están en hielo, pues nada, arrancando estamos, salimos todos Yo tengo una estrategia de darle un poquito al mexicano, dejando las viguas Primera hora y después ya veremos más velocidad Vamos a ver cómo se entrega de momento, vamos a darle a la cúpica Vamos a poner una líquita por ahí, a ver si tienes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un lagarto así! Pero no había ni una picada, ni un toque, ni un... ¡Aburrible! Por lo menos se ha podido hacer y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!